Hola que tal mi gente, vengo a contar lo sucedido Una mala experiencia de traición mi cometido No me retiro, me tienen en mente y cora Traten de recordarme como una buena persona Rizueña, alegre, siempre fiel a mi gente Empezaba la bronca y le salía en caliente El pinche negro pa' los que me conocieron Salud por mis compitas, hoy yo brindo desde el cielo Mi lluvia hermosa, te amo demasiado Recuerda que yo siempre voy a estar ahí a tu lado Te llevo siempre en mi alma y en mi mente Cuida bien a tu madre que la tengo bien presente Padres queridos, sé que yo me porté mal Les pido una disculpa y un abrazo desde acá Los amo tanto, estoy agradecido Por darme sus consejos y brindarme su cariño Sigo en las calles presente con mis carnales Con el pinche Josecito y que no falte mi güerito Los mosqueteros haciendo ruido Y le duela a quien le duela del barrio yo no me he ido Bendiciones para mis tres hermanitos Cristian, Antonio y el canijo de Carlitos Los quiero un chingo, nunca lo olviden Cuídense mi nena como yo siempre lo hice 15 de febrero aún lo tengo bien presente Pachanga inolvidable y como siempre bien alegre ¿Quién lo diría? Mi despedida con buena compañía de carnales y familia Esto yo jamás me lo esperaba Que un impacto de bala me quitara la esperanza Pinche chabala de rato te encuentra el karma Que yo por mi parte con Diosito estoy en calma No tienes idea de la falta que haces Tristeza que no duele la garganta cada vez que hablamos de ti Tristeza, sentimiento al recordar cada uno de tus recuerdos Los remores, se enojos Al saber que ya partiste de nosotros Al saber que ya partiste de nosotros Al saber que ya partiste de nosotros Tu familia Con un impacto de bala me quitara la esperanza Que yo por mi parte con Diosito estoy en calma Pinche chabala de rato te encuentra el karma No tienes idea de la falta que no duele la garganta cada vez que haces